Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Cámaras de Comercio de los territorios jugarán un papel muy importante en la lucha contra la corrupción. Cámara de Comercio de Arauca espera fecha de la visita del presidente de Colombia a Arauca. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca participó en el Congreso Nacional de Confecámaras que se realizó en la ciudad de Cartagena. Allí estuvo el presidente de la República, Iván Duque. Es un evento muy relevante porque es un evento que convoca a académicos de diferentes lugares del mundo, a empresas de consultoría, a entidades de gobierno y a empresarios de todo el país. Y obviamente sus juntas directivas y los presidentes ejecutivos de cada una de las cámaras, de las 57 cámaras de comercio que tiene Colombia. Importante resaltar de este evento, digamos, la agenda con el gobierno nacional fue una agenda bastante significativa en el entendido de que entienden el rol de las cámaras de comercio en la construcción del desarrollo y de las políticas públicas del país, pero también entienden la importancia, la relevancia de que estas entidades son más que, y como lo hemos sostenido a lo largo de nuestra historia, más que ser unas entidades que simplemente ejercemos un tema registral, somos unas entidades que operamos más como agencias de desarrollo en cada uno de los territorios donde hay una cámara de comercio. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, acaban de socializar un estudio de la Universidad de los Andes, la importancia de las cámaras en las regiones. Hay un estudio, acaban de socializar un estudio de la Universidad de los Andes, y es sobre la importancia de las cámaras de comercio en los territorios, y donde existe una cámara de comercio en los territorios, hemos jalonado muchos procesos, programas, proyectos, e instituciones e incluso de la mano de las cámaras de comercio del país, hemos apoyado en proyectos de infraestructura, en proyectos de veedurías, en los centros de conciliación y arbitraje, es decir, una cantidad de temas que pasan por las cámaras de comercio y que muchas veces incluso no es valorado por los mismos empresarios porque o lo desconocen o porque no entienden realmente el rol de una entidad como la nuestra. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que las cámaras de comercio serán sus mayores aliadas. El presidente Duque ha dicho que serán sus mayores aliados, serán sus mayores socios para toda la estrategia del emprendimiento, de la legalidad y de la construcción de la equidad en el país. Nos ha pedido también tener mucho más empresas con un enfoque social, con un enfoque sostenible. Nos ha pedido que le ayudemos en esa lucha contra la ilegalidad y contra la corrupción también. Nos ha pedido que le ayudemos en los territorios y, como lo dijo el ministro de Comercio, ustedes serán nuestros ministros delegatarios en cada una de sus regiones del país. Obviamente, a Arauca tuvimos la oportunidad de hablar con él, con el mismo presidente. Le manifestamos que lo estábamos esperando, que queríamos que viniera pronto a la región, a que conversáramos de nuestras inquietudes, pero así mismo lo hicimos con el ministro de la Defensa, así mismo lo hicimos con el ministro de Comercio, así mismo lo hicimos con el director de Impulsa, así mismo lo hicimos con los centros de investigación que participaron en el marco de este encuentro. Y también invitamos a otros empresarios de otras latitudes del mundo a que conozcan esta región del país. También se logró hablar con el canciller de Colombia para ver qué solución se le da a la crisis migratoria. Tuvimos la oportunidad de hablar con el canciller, quien había estado el día anterior en Arauca, muy preocupado con la situación, obviamente manifestando que desborda la capacidad, no solamente de los gobiernos territoriales, sino del mismo gobierno nacional. Es un problema del continente, nosotros ya lo habíamos anunciado muchas veces también, Carlos, y hemos advertido que esto es un problema que supera cualquier capacidad regional y cualquier incluso capacidad nacional, ya es un problema del continente y así lo tenemos que analizar. Esta vez las cámaras de comercio de las diferentes regiones jugarán un papel muy importante en la lucha contra la corrupción.